1, 2, 3, ¿por qué haces eso? Bueno, pienso que tú y Merely necesitan tiempo para estar solos antes del gran día. Mamá, por favor, este no fue el trato. Ay, créanme, se divertirán mucho más en mí. Un momento, sí, por favor, yo no tengo que decir por qué. Bueno, a mí no, son las excursiones. Pero esta es tu oportunidad para convivir con las niñas, porque en la próxima semana ellas serán... ¿Te la dejan a mi herrita? No, 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 no. Porque si otra vez está ahí escondida. Si otra vez se encuentran aquí, no hay que salir. Y hay que ver como que una de todas las que se le acuerda. No hay que irse también por aquí. Y otra le da miedo y cuando la abrirá fuerte se está abriendo a la dejan. ¿Algo es con el árbolet? ¿No se lo vas a poner ahí? No hay que ir. ¿La controversia, sacud happy? No hay que irse también, pero no hay que irse. Gracias por ver el video.